A mí la verdad me sorprende mucho que muchos compañeros hablan de congruencia, discursos a favor de las mujeres, respeto a la ley, valores, moralidad y hoy van a votar a favor de un político con dos sentencias confirmadas por violencia política. Desde aquí le digo a mis compañeros diputados, yo no seré parte de esta simulación, mi voto será en contra y que quede en evidencia quienes solo se están simulando. Gracias.